En este vídeo de reproducción de cerdas veremos la inseminación artificial posterbical, también conocida como IAPC. En esta imagen vemos el aparato reproductivo de una cerda. Cuando se usa la inseminación artificial convencional, el semen se deposita en los anillos cervicales del cuello uterino. Cuando se usa la inseminación artificial posterbical, la cánula interna pasa a través del catéter y el semen se deposita en el cuerpo uterino. La detección de celo es una de las tareas más importantes en el manejo de la cubrición. Es vital invertir el tiempo necesario, usar manchos sexualmente activos y a los empleados con más experiencia para tener éxito, tanto en la implementación como en el uso rutinario de la inseminación artificial posterbical. Es esencial asegurarse de que las cerdas expresen signos de celo claros y firmes antes de marcarlas para inseminarlas. En las próximas diapositivas debatiremos dos opciones diferentes a considerar sobre el manejo en la inseminación artificial posterbical. Opción A. Detectar celos primero, marcar todas las cerdas en celo y esperar una hora y media antes de comenzar a inseminar. A continuación presentaremos dos recomendaciones para la opción A. Cuando se implementa la inseminación artificial posterbical por primera vez y cuando se insemina en un lugar diferente de donde se detecta el celo. En este caso, las cerdas tienen que descansar una hora y media después de moverse a su nueva ubicación antes de empezar a inseminar. Opción B. Empezar la inseminación artificial posterbical mínimo unos 10 minutos después de una excelente detección de celo y un máximo de unos 40 minutos después de esta detección. A continuación tenemos las dos recomendaciones de la opción B. Cuando el personal tiene suficiente experiencia con la técnica de inseminación artificial posterbical, lo que significa tener éxito con la insección del catéter. Y cuando la detección de celo y la inseminación se realizan en el mismo lugar. En las siguientes diapositivas mostramos la técnica de la inseminación. Limpiar el interior de la vulva con papel limpio para mantener la higiene y prevenir infecciones. Para ello, abrir la vulva cuidadosamente y con delicadeza exponer el interior. Introducir el catéter convencional hasta colocarlo en la posición adecuada. Asegúrese de que esté fijado al cérvix tirando suavemente hacia atrás. Introducir el catéter posterbical solo parcialmente en el cérvix, pero no completamente en este momento. Coloque los catéteres en un máximo de 5 cerdas por inseminador. Regrese a la primera cerda e inserte el catéter posterbical completamente en ese momento. Si el catéter posterbical no se puede insertar con suavidad, espere 1 o 2 minutos antes de intentarlo de nuevo. Es importante nunca forzar la introducción del catéter posterbical. Eso podría causar lesiones en el tracto reproductivo de la cerda. Coloque la dosis de semen y presione cuidadosamente la dosis por la parte trasera hasta que el semen se introduzca con fluidez. Cuando se usan dosis de semen convencionales, de 70 a 80 ml, hay que introducir la primera mitad y revisar si hay reflujo. A continuación, los puntos no negociables. Solo insemine cerdas con un celo claro y firme. No más de 5 cerdas por persona al mismo tiempo. Nunca forzar la inserción del catéter posterbical. Limpiar la vulva. Reemplazar el catéter si ha tocado alguna superficie sucia. Y parar de presionar la dosis de semen si ve que hay reflujo. Los puntos claves son utilizar a los empleados con más experiencia para asegurar una adecuada detección de celo y asegurarse de considerar todas las opciones de manejo y riesgos para estar seguros de tomar la mejor decisión para su granja. Aclaración legal. Estas son las recomendaciones generales. Pero cada granja debería tener sus protocolos escritos y procedimientos creados por su propio veterinario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!